Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 20 de abril. A continuación, las noticias más importantes. Un total de 250 docentes eventuales de la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador denunciaron el adeudo salarial de dos a cinco meses. De acuerdo a Ricardo Alegría, uno de los afectados, la Junta Directiva de la institución no ha dado respuesta a la problemática que consideran injusta e inhumana, debido a que hay casos que les deben desde el año pasado. Además del impago salarial, los docentes temen quedarse sin empleo, debido a que la institución atrasó las asignaciones académicas para lo que queda del 2023. Ante la situación, el decano de la Facultad Oriental, Cristóbal Ríos, manifestó que la Junta Directiva negó la aprobación de contratos de los docentes y los salarios, pero que el caso sería presentado ante el Consejo Superior Universitario. Estadísticas de la Asociación Salvadoreña de Industriales reportan la pérdida de más de 6.500 empleos en el sector industrial salvadoreño, en comparación con los existentes en enero de 2022. Entre las causas de la caída laboral se encuentra el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la inflación de Estados Unidos. Este último país representa un 50% de las exportaciones en material textil, de acuerdo a integrantes de la ASI. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la tasa interanual de inflación de la nación norteamericana se sitúa en el 5%, siendo la más baja desde mayo de 2021. Miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de El Salvador se concentraron frente a la Asamblea Legislativa para exigir la no reducción de municipios de El Salvador y denunciar irregularidades. Para los sindicalistas, la pretensión gubernamental de reducir municipios afectaría a los trabajadores y población en general por el registro demográfico a escala nacional. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Cuscatancingo denunció la falta de nuevas obras y de herramientas laborales para empleados, así como servicios irregulares en recolección de desechos sólidos. Desde hace ocho meses, más de 300 estudiantes del Centro Escolar del Cantón El Salamo de Acajut, la Sunzonate, sufren la falta de un espacio adecuado para recibir sus clases. El motivo de la problemática se debe a que el Ministerio de Educación abandonó los trabajos de reconstrucción del Centro Educativo que habían iniciado en abril de 2022. La obra inconclusa ha provocado que niños y adolescentes reciban clases en una iglesia, casa comunal y casa particular de la localidad. Pese a la denuncia del caso ante las autoridades y en redes sociales, los padres de los afectados dicen no tener respuesta por parte del Ministerio de Educación. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.